¡Vamos a la aventura! ¡Vamos a la aventura! ¡Salud! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la aventura! ¡No! Pero estamos llegando ¡Vamos al letrero! ¡Vamos al letrero! ...comando copas de sus danzas, sus casas, sus bailes, sus actividades y de todo ...comando también los invitados que llevamos ...y que nos estamos en la televisión ¡La cerveza! 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 ¡Vamos! ¡La cerveza! ¡Que rico! ¡Que frío! ¡Que brisa! ¡Ay! Pero ustedes no me están... ¿Qué? ¡Estoy grabando! ¡Pata, pata! ¡Espera! ¡Espera, pero hay que pasar! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El tío va ahi, con el sol, una carretera, posiblemente, chévere, salud, el uber, ellos están esperando un uber, hay ejercicio desde allá, se van pelotadas las páginas, y no se van pelotadas las páginas, no le den más cerveza a ti. ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Ninguno se cayó! ¡Ninguno se cayó! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡El Nido de San Juan!